Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un video informativo de películas, hoy me va a ayudar Gotenx, aunque era lógico, con este video. Si, era lógico Gohan, si te voy a ayudar. Es mejor tener fusionados a Goten y a Trunks, así no se pelean jeje. Bueno comencemos. De la película que hablaremos es, The Amazing Spider-Man 3, Los 6 Siniestros. La semana pasada, los informes comenzaron a circular de que la escisión Amazing Spider-Man 6 Siniestros, una película sobre un equipo de Spider-Man contra los supervillanos, podría estar en grave peligro de ser cancelada. No es así, resulta que, como Sony y Columbia Pictures ha anunciado una fecha de lanzamiento otoño 2016, oficial 6 Siniestros la película del escritor y director Drew Goddard. Mientras tanto, The Amazing Spider-Man 1 y 2 del director Mark Webb, Amazing Spider-Man 3 ha sido empujado a 2018. Goddard dimitió como el productor ejecutivo para la próxima serie la red de Bill Marvel Studios un par de meses, con el fin de concentrar sus esfuerzos en conseguir 6 Siniestros listos. Sin embargo, los recientes comentarios realizados por otros miembros prominentes de la franquicia D, grupo de expertos de Amazing Spider-Man, Roberto Orci y Alex Kursman, para ser exactos, indicaron que los planes originales de Sony para el futuro Maive, la serie cambiaron, en reacción a la inestable crítica recepción y apartado de la bajada general de Amazing Spider-Man 2 de su predecesor. Te toca Gotenks. Sony, sin embargo, ahora ha revelado su mano de cartas, no es una coincidencia que el 2014 Internacional de Comic Con se pone en marcha. 6 Siniestros ahora tiene un 11 de noviembre 2016 fecha de lanzamiento, una semana antes de Warner Bros, libera su spin-off Harry Potter, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. El mes de noviembre ha servido durante mucho tiempo franquicias como Harry Potter y James Bond también, entre otros, mientras que Thor The Dark World demostró el año pasado que las películas de superhéroes también pueden prosperar en la taquilla durante ese periodo. Sin embargo, hay algunas cuestiones acuciantes para preguntar sobre 6 Siniestros. Por un lado, será la característica de la película de Andrew Garfield como Peter Parker, Spider-Man, al ver como el actor dijo previamente que solo ha contratado a 3 películas de Spider-Man, y si la película final que es parte del actual acuerdo de Garfield está destinado a ser a más sin Spider-Man 3, como sería lo más lógico significa 6 Siniestros en realidad no cuentan con su Spider-Man. Del mismo modo, ¿qué actores de renombre son gone a ser reclutados para llenar la lista 6 Siniestros que ya incluye, Rino, Paul Giamatti, y el Harry Osborne, Duende Verde, Dan E. de Ayan, por no mencionar, potencialmente Felicity Jones como Felicia Hardy y Gato Negro, mientras que, Jamie Foxx como Electro, sigue siendo una, leve, posibilidad. ¿Y cómo será la participación, de una película al estilo Wild Bunch, con villanos de Spider-Man, en comparación con otras películas de Spider-Man, especialmente teniendo en cuenta que el público de ir al cine, ha mostrado signos de espide y fatiga en los últimos tiempos? Por no hablar, todavía hay esa película Venom, esperando en las salas. La sostenibilidad de un universo compartido Spider-Man es cuestionable, por decir lo menos. Dicho todo esto, la buena noticia es que la liberación de los 6 siniestros antes Amazon Spider-Man 3, libera el último de tener que dedicar mucho de su tiempo de ejecución para la construcción del mundo, al estilo de The Amazon Spider-Man 2. Además, Marvel Studios abandonaron el marco, en mayo 2018, abierto para Sony, próxima increíble entrega de Spider-Man, lo que significa que la película de nuevo, tendrá más tiempo para desarrollarse, menos obligaciones de franquicias más grandes que cumplir, y menos competencia directa a cara en la taquilla. 6 siniestros, se estrena en los cines en Estados Unidos, el 11 de noviembre de 2016. The Amazon Spider-Man 3, está llegando en el año 2018, probablemente en el 4 de mayo 2018, la fecha reservada para, Amazon Spider-Man 4. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno, chao. XB. Hay que esperar más información de esta película, ya que es mucho trabajo hacerla, si tenemos más información, se los comunicaremos. Bueno me despido. Chao. XPB. XB.